Que manera de quererte, que manera Que manera de quererte, que manera ¿Por qué podré bocarte si no en tu risa Tu risa de jardín y primavera ¿Dónde podré bocarte si no en tu risa Tu risa de jardín y primavera Auténtica locura que acaricia Mi voluntad que acaba por tenerla Que manera de quererte, que manera Que manera de quererte, que manera ¿Dónde podré soñarte si no en tus ojos? Tus ojos de puñal y se me entera ¿Dónde podré soñarte si no en tus ojos? Tus ojos de puñal y se me entera Estrellas que se escapan de tu rostro Con la mirada tierna y placentera Que manera de quererte, que manera Que manera de quererte, que manera ¿Dónde podré beberte si no en tu boca? Tu boca gota de sangre en un lirio Si está lejos de mí es un martirio Cuando algún beso tímido le antoja Que manera de quererte, que manera Que manera de quererte, que manera ¿Dónde podré vivir si no en tu sexo? Tu sexo febril delirio ¿Dónde podré vivir si no en tu sexo? Ay, tu sexo febril delirio Oleaje incontenible del deseo Que libera mi cuerpo del hechizo ¿Qué manera de quererte, que manera? 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 ¿Qué manera de quererte, mi morena? ¿Qué manera de quererte, que manera? ¿Qué manera de quererte, aunque me muera? ¿Qué manera de quererte, que manera? Esa niña que es tremenda, sandunguera ¿Qué manera de quererte, que manera? Y por eso que mueve sus caderas Y ahí está el praí, su majestad El tercero de Centro Habana El tercero de Centro Habana Qué manera de quererte, qué manera Muchacha, 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 qué manera